La buena actitud y la buena onda se comparten, y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami, con Lucía Tobar y Fran Carreño, por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de Dale Play. Yo soy Lucía Tobar y estamos grabando hoy al aire libre porque esto se lo merece, porque, bueno, no tenemos este clima mucho tiempo en Miami y hay que aprovecharlo. Y decidimos hacerlo aquí para estas dos invitadas que tengo a mis costados, porque vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de un bazar que es muy apropiado para estos días del Día de la Madre, que ya estamos casi montados en mayo. Y tengo a mi derecha, tengo a Jenny, que me quedé patinando, y a mi izquierda tengo a Anne-Marie. Muy bien. Y voy a conversar con ella del bazar modo mamá. Mamá emprendedora. Mamá emprendedora. Mamá emprendedora. Bueno, bienvenidas. Qué bueno, gracias por ponernos aquí, gracias. Gracias, estamos muy contentas. Gracias por este espacio de apoyo de las emprendedoras. Bueno, imagínense, si es que si no nos apoyamos, entonces, bueno, no sé a dónde iremos a parar, porque tanto evento, tanta cosa, pero me gustó el evento de ustedes muchísimo, porque tienen mucho nivel. Sí. Y eso es lo que hay que estar buscando. Ahora veníamos conversando y me contaban que esta es su tercera edición del bazar. ¿Qué vamos a tener en esta edición? Bueno, en este bazar tenemos muchas cosas, entretenimiento, sorteos, networking, tenemos cuatro speakers espectaculares, ahorita Anne-Marie les va a hablar de ellas, pero la verdad es que tenemos muchas cosas y es un día para regalárselos a las mamás, para regalarnos a nosotras y empezar a festejarnos. Tenemos más de 25 vendors donde pueden conseguir desde accesorios, sombreros, ropa, bueno, infinidad de cosas lindas que nos gustan a las mamás, así que bueno, no pueden perderse este evento. Aquí les dejo a Marí para que les cuente de nuestras speakers. Bueno, es que no es solamente a las mamás, yo no soy mamá, pero a mí me gusta todo eso también. Y entonces siempre las mujeres tenemos o para comprar para nosotras o para regalarle a otras personas. Y en esta ocasión tenemos más que accesorios, más que sombreros, más que ropa, también tenemos conocimiento. Sí. ¿De qué van las speakers que vamos a tener en esta edición? Sí. Bueno, otra vez, muchas gracias por el espacio. Como dices, mi nombre es Anmarie León y nosotros por tercer año estamos, o por tercera vez estamos haciendo este evento, que no solamente es para las mamás, realmente la invitación es para las mujeres, para las emprendedoras, que necesitan como ese empujón, como esa inspiración, como ver que otras han logrado y decir, yo también puedo, es posible llegar ahí. Este evento es el 27 de abril, quería como recalcar la fecha, es el sábado. Este sábado es en el Miami Day College de Doral. Aquí cerca. Aquí cerquita y es desde las 11 de la mañana. Y allí, ¿qué vamos a tener? Bueno, primero vamos a tener charlas de emprendimiento. Nuestras invitadas son mamás y emprendedoras. Tenemos a Luz María Doria, ella es colombiana, ella es mamá de Dominique, ya es una chica grande, graduada, ella es además autora y vicepresidenta de Despierta América. Y ella está lanzando ahorita un libro que es lo que te pesa y lo que te pasa. Y ese libro va a estar allí firmándolo y nos va a contar la historia de por qué este libro, nos va a hablar de todos esos aprendizajes que ella tuvo para hacer ese libro. Y junto a ella va a estar Ali Sánchez, que además participa en el libro. Entonces nos encantó porque Ali Sánchez escribe una carta en su libro. Es una Ali Sánchez cubana, ella es comediante, es moderadora de Univisión, tiene un programa de televisión y a mí me encanta su historia porque es llena de inspiración, llena de determinación. Ella llegó aquí, pues como muchos inmigrantes, sin nada y ha hecho una carrera impresionante. Está ahorita, digamos que en la cima, hace eventos que se llenan de 2.000 personas. Wow, qué impresionante. Entonces nos va a contar eso, cómo lo ha hecho, cómo lo ha logrado, cuál ha sido su inspiración. Después tenemos a Vero Ruiz del Viso, venezolana, empresaria. Ella lleva más de 200 colaboradores en sus empresas, tanto en Venezuela como aquí en Estados Unidos. Ha tenido que arrancar desde cero, llegó a Venezuela y empezó aquí. Acaba de llegar de África porque estuvo en una misión para salvar al mundo, literal. Entonces siento que también nos va a aportar mucho conocimiento, muy joven. Además ella tiene una hija también grande, de cómo se hace, cómo se emprende, cómo superamos nuestros miedos. Y tenemos una invitada sorpresa que, bueno, ahí se lo va a dejar a Jenny porque ella le encanta hablar de nuestra invitada. Top secret, top secret, pero lo vas a decir. No, no, es invitada sorpresa, pero yo creo que ustedes van a saber quién es. Ella es puertorriqueña, ella tiene una hija, juntas tienen una empresa de accesorios. Ella es muy querida en los medios, es de fama internacional, bueno, hacía novelas. A mí me encantaba una de mujeres y rivales, ella vive aquí en Miami. Así que bueno, ustedes van a saber quién es. Sí, bueno, a mí la verdad nos encanta verla en la televisión, nos hace reír mucho. Y bueno, es una linda chica que también va a estar con nosotros, así que no se lo pueden perder. Una de las cosas que más me gusta de este bazar es que es multicultural. Porque obvio que estamos en Miami y cuando nos juntamos con otras comunidades, no solamente aprendemos a qué comen las otras comunidades, cuáles son los dichos, qué música escuchan, sino que nos integramos. Así tengamos diferentes léxicos, así tengamos diferentes formas de ser, somos como iguales. Entonces una cubana, una colombiana, una venezolana y una puertorriqueña, me parece que la pegaron del techo. Pero aparte, y antes de seguir hablando del evento, yo quiero hablar de ustedes. ¿Cómo ustedes comenzaron esto? ¿De quién fue la idea? ¿Quién le dijo a quién vamos a hacer esto? A ver, ¿quién quiere empezar? A ver, Real Mari, tú comienza. Mira, yo tengo una comunidad desde hace seis años que se llama Miami con hijos, valga la cuña. Y en esta comunidad empezó a crecer, cada año crecía más y recibía muchos mensajes de mamás que decían, oye, yo tengo un talento, a mí me encanta hacer esto, yo soy muy buena en esto, pero no sé, no sé cómo empezar. Y cuando empiezo, no me la creo, no sé si voy, esto va a seguir adelante, no sé si voy a ser capaz de con el hijo, con la casa, poder tener un negocio exitoso. Y yo dije, yo te entiendo, porque a mí me pasó, o sea, yo me vine acá, inmigrante, tenía un negocio, era empleada en una transnacional en Venezuela, y llegué aquí con dos niños pequeños, hay que reinventarse. Y entonces yo dije, existe esta necesidad. Y empecé a crear eventos para mamás que necesitaban esa inspiración. Hice aproximadamente como cuatro o cinco eventos. ¿Eso fue en qué año? Eso fue desde hace cinco años, más o menos. Vino la pandemia, paramos en la pandemia, lo hicimos vía Zoom, después retomé, y después conocí a Jenny a través de las redes, para que tú veas la comunidad. En la pandemia, sí, en la pandemia. Y cómo las redes te pueden unir, resulta que vivíamos las dos en Weston, conectamos un día, hablamos, y ese tipo de personas que tú dices, oye, pareciera que la conozco de toda la vida. Y le comento de esta idea que yo tengo, de estos eventos que yo vengo haciendo, y ella me dice, pues yo te ayudo, y vamos a llevarlo un poco más grande, y vamos a hacerlo al estilo bazar. Y con la compañía de Jenny, es que estos eventos más pequeños pasaron a ser más bazares. Fíjate la importancia de las alianzas, la importancia de las colaboraciones, es la importancia, porque quizás tú tienes unos talentos, pero Jenny tiene otros talentos, y si juntamos los talentos, sale una cosa espectacular, que no lo podríamos lograr solas. Y de tu lado, Jenny. Bueno, de mi lado, yo soy arquitecta de profesión, igual como todos, me vine para acá a reinventarme, soy mamá de tres varones, bueno, cuatro con mi esposo, cuatro niñas. Hay que contarlos. Ajá, cuatro, que él cuenta bastante. Entonces, bueno, lo mismo que dicen Marí, o sea, teníamos que encontrar un lugar donde fuéramos no solamente mamás, esposas, hijas, tías, sino que también fuéramos mujeres profesionales, que nos sintiéramos útiles, que quisiéramos sacar esto, que, ¿sabes? Que muchas veces lo haré, no lo haré, no sabemos cómo empezar, y no sabemos si animarnos. Yo soy arquitecta y me encanta pintar, bueno, es una historia muy larga, pero empecé pintando sombreros y, bueno, ahí va poco a poco mi emprendimiento. Entonces, ya me metí más en el mundo de los bazares, que fue la razón por la que Ana María y yo también hacemos esta alianza, ¿no? Porque yo sé más o menos cómo es esta onda de los bazares, también siendo arquitecta, pues, de los leyes, los espacios, los lugares. Entonces, podemos compaginar eso con el conocimiento que tienen. Y, bueno, juntas tratamos de hacer lo mejor posible para este envasar, para todos. Le estamos echando mucho amor, mucho cariño. La verdad que hemos hecho de todo. Hicimos flyers, pegamos pósters. Bueno, hemos hecho entrevistas buscando personas que nos den un espacio como tú. Muchas gracias. Y que pasemos esto a todas las mamás, mujeres y emprendedoras y que nos acompañen este sábado para que hagan alianzas también, networking, y que también conozcan a otras mamás que están igual, como que, ¿será que lo puedo hacer? Sí, sí lo pueden hacer. Sí, atrévanse a hacerlo. Me gusta que hayan traído ese empuje de Weston. Weston es una comunidad que está como a 40 minutos de esta área donde estamos ahora, que es el Doral, y yo esta mañana le decía a alguien que estaba haciendo una entrevista, a los que vivimos en el Doral, nos cuesta tanto salir del Doral, Dios mío. Entonces, creo que a veces hace falta esto, que nosotras vayamos a Weston, que nos den un pasaporte para entrar a Weston, y que además ustedes tengan pasaporte abierto para venir a Miami. Y es como juntar dos comunidades importantes, porque Weston también tiene mucha comunidad, tanto venezolana como colombiana, y de otras comunidades, pero creo que el grueso es venezolano y colombiano. Y esto es como la unión de dos mundos. Miami-Dade College, ¿por qué eligieron el Miami-Dade College? Sí, mira, nosotros hemos hecho este evento en varias locaciones, incluso en los eventos que yo había hecho antes. Pero como a finales del año pasado conocimos el Miami-Dade College y nos abrieron las puertas, o sea, han sido increíblemente colaboradores. Entonces, nos llevaron a un tercer piso, que digamos que es el... Es bellísimo. Es el piso donde además están sus estudiantes, y cuando entramos, yo me encantó, tiene un árbol espectacular al final de ese pasillo, tiene aire acondicionado, el parking es gratis. Es muy importante. Tatequén Doral, es muy importante. Gratis y además, en cantidad. O sea, tiene muchísimas, muchísimos... Sí, tiene más de 2.000 estacionamientos techados. Sí, es correcto. Entonces, mira, dijimos, es este el sitio. Y lo probamos en diciembre y fue un éxito, nos encantó, nos pareció que la gente estaba cómoda, muy bonito. Y bueno, quisimos repetir, la alianza con ellos ha sido increíble. El Miami Day College en el Doral, que es el que conozco, es muy bonito, es muy limpio, el staff es súper colaborador, nos ha ido muy bien. Sí, los espacios son muy, muy cómodos, muy confortables. Y esa área, ¿van a hacer algo en el área del tercer piso o lo van a hacer? Es en el tercer piso. Es en el tercer piso. Bueno, pues para los que no conocen todavía, la parte del tercer piso del Miami Day College del West, o sea, el que está en el Doral, es un espacio creativo. Es como entrar a Disney, para las personas que somos muy observadoras, que nos gusta la decoración, que nos gusta este tipo de cosas. Es espectacular, se presta para este tipo de cosas. Y sí, tú lo has dicho, aquí es muy importante el tema del estacionamiento cero, que nos cueste cero, porque la mayoría de las veces vamos a eventos y lo mínimo que pagamos son 15 dólares o 20 dólares por un valet parking. Eso es muy importante. Este sábado, 27 de abril, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿no? Es correcto. Bueno, ¿y qué tipo de vendors tienen para esta vez? Bueno, tenemos, como les estamos comentando, son mamás emprendedoras. Tenemos desde joyería, tenemos una chica que hace sombreros también, porque eso no se pelea con lo otro, ¿sabes? O sea, somos tantas que todas aportamos algo diferente. Claro, y quizás tus sombreros son diferentes a los de ella. Siempre hay un cliente para cada cosa. Claro, exacto. Tenemos a una chica de un spa de aquí, de Doral, que ella va a darnos todos sus, imagínate, hace unas mascarillas precios, o sea, reproductos. Nos va a dar también unas pequeñas muestras de lo que ella hace aquí en el Doral. Gente, hay mucha gente de aquí del Doral, así que no se lo pueden perder, porque, claro, pueden hacer las mismas alianzas y pueden visitar su lugar, ¿sabes? Que son de aquí locales de Doral. También ven de Weston, tenemos una chica que hace comida mexicana, tenemos otra chica que trae pan, ella hace el pan, cazapán, tenemos café, vamos a tener comida ahí en el, o sea, que no tienen que salir ni nada, ahí pueden estar viendo todas las charlas de estas speakers. Bueno, tenemos muchas cosas, la verdad es que muy variado. Tenemos ropa deportiva, traje de baño, tenemos ropa casual de mujeres, tenemos también mamás que prestan el servicio de decoración de fiestas, entonces vamos a tener una persona que hace globos, una persona que hace print, que hace personalizado. Ay, muy importante, muy importante, tenemos también fundaciones. Sí. Tenemos tres fundaciones a las que queremos ayudar, entonces eso también hace que el evento sea muy bonito, porque una es caminando con Olga, Olga, ella ayuda a las personas con cáncer de seno, también tenemos a Life is Pitchy, Loli, que ella, bueno, su hija tiene una condición y ella nos explica que es una condición rara y pues quiere hacer el awareness de esta condición, y también tenemos a Bambi, que también va a estar con nosotros, una fundación que ella tiene, es reconocida de Venezuela, entonces bueno, también el Miami del College, va a estar ahí dando información acerca del college, toda esa información que las mamás también queremos saber cuando tenemos hijos que van para el college, es muy importante saberlo y nos van a informar. Y bueno, contamos también con unos patrocinadores, vamos a dar regalos de Amazon, ¿verdad? Sí, tenemos un, vamos a hacer un sorteo de Amazon Device, un device que nos van a dar para nuestras asistentes, y las vendors nos van a dar muchas también sus regalos, sus productos para que nos vemos allí a las asistentes. Así que eso va a estar buenísimo, por favor, no se lo pierdan. Bueno, hablando de hijos, si para las mamás que tienen los más pequeñitos, que no tienen donde dejarlos, vamos a tener un espacio allí donde puedan brincar hasta que se cansen mientras las mamás van a comprar. No, en esta ocasión no. Les contamos porque exactamente como tenemos el eslogan, regálate un día para ti, creemos que también las mamás necesitamos un break, un poquito. Absolutamente. Sabes, que te quedas hoy con papá, te quedas hoy con la abuelita, te quedas hoy con la tía, porque también nosotras necesitamos una tarde, unas horas para nosotras. Entonces, tratamos de que no, obviamente muchas mamás tal vez quizá no cuenten con alguien y podrán traerse a los niños, pero no va a haber nada donde los puedan entretener, y entonces eso sí va a ser un poquito como feíto para ellas, pero pueden traer a los niños, más sin embargo no va a haber nada para niños. Sí, sobre todo porque tenemos cuatro charlas, y son charlas que van muy seguidas, entonces sentimos que si va la mamá y tiene que estar pendiente de que el niño, que si salió, que si se montó, que no va a estar allí presente en las charlas, no la va a disfrutar. Entonces, creo que la idea es que de verdad la persona esté ahí presente, que se regale, así sea una hora, dos horas, que compre tranquila, que tenga un espacio para ella, esa es la invitación. Y al final, las mujeres siempre nos las arreglamos, siempre, no sabemos cómo, el niñito no lo colgamos encima, lo llevamos, lo dejamos con la vecina, pero siempre, siempre cuando necesitamos los espacios, y estos espacios son muy necesarios, ahora que ya estamos regresando nuevamente, a nuestras actividades normales, normales por decirlo de alguna manera, les quiero dar las gracias, ¿dónde se consiguen las entradas? Ah, súper importante, bueno, pueden ir a miamiconhijos, arroba miamiconhijos por internet, y en mi bio está el link, tenemos también una cuenta, va a ser mamá emprendedora, allí también, o van directamente a Ticket Place, nuestro evento está acá, así que de primero, y en ticketplay.com puedes comprar la entrada, son 15 dólares apenas, la verdad que es un regalo, ni el parking, ni el parking, el parking aquí, como dijiste, 15, 20 dólares, y esto es gratis, las esperamos a todas, con mucho cariño. Bueno, así que la que no consigue las entradas, es porque no quiere ir, hay tres sitios para buscar las entradas, Ticket Plate, pasar mamá emprendedora, y Miami con hijos, en esas tres cuentas de Instagram, pisan en el perfil, y ahí van a poder buscar las entradas, para este evento extraordinario, y que vivan las mujeres emprendedoras, empresarias, ahí pasó el avión, y que además, se apoyan entre ellas, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres, muchas gracias, muchas gracias, por haber venido a compartir hoy, y a ustedes, gracias por vernos, y compartirlo, con las personas, que lo necesiten, te vamos a regalar entradas, para que tú regales a tu audiencia, así que, te vamos a dejar aquí entradas con ella, para que las regalen, y puedan ir totalmente gratis, muchísimas gracias, ya los vamos a poner también, en nuestras redes sociales, vamos a poner, esto se va a montar en YouTube, y en las diferentes plataformas nuestras, y vamos a hacer algunos, clics, clicsitos, para mandarlos también para arriba, muchas gracias, y hasta la próxima oportunidad, la buena actitud, y la buena onda, se comparten, y aquí se vino, a pasarla bien, dale play Miami, dale play Miami, con Lucía Tobar, y Fran Carreño, por BDM Radio, contenido global, para rediseñar tu mente,